Según Ernesto Medina de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se debe crear un diálogo entre organizaciones y el gobierno para evaluar cómo elaborar un método en el sistema educativo, dada la crisis sanitaria por el COVID-19. Hoy más que nunca se hace necesario el tener un diálogo franco, sincero, entre el gobierno, las organizaciones que están interesadas en que la calidad de la educación en Nicaragua no se deteriore con los padres de familia para ver de qué manera vamos a enfrentar en el sistema educativo esta situación que estamos viviendo y que no se convierta el sistema educativo en un campo de conflicto como parece que el gobierno quiere convertirlo, entre los que pensamos que hay que tomar medidas mejor pensadas, mejor diseñadas y el gobierno que quiere empeñarse en seguir demostrando que todo está normal y que las clases pueden continuar normalmente. Pues yo hago un llamado nuevamente a que el tema de la educación, el sistema educativo, se aprovechen para crear un espacio necesario de diálogo entre las autoridades del gobierno y la sociedad civil, que no podemos desaprovecharse. De igual manera Medina se refirió a la entrega de la merienda escolar expresando que pese a ser de necesidad, no puede usarse como chantaje para que los padres envíen a sus hijos a clases. La merienda escolar no puede ser un instrumento para chantajear a las familias que tienen en la merienda prácticamente la única comida garantizada para sus hijos, pero esto no puede ser, como dije, un chantaje para que los padres tengan que enviar a sus hijos a la escuela para que reciban este tiempo de comida que tienen garantizado. Hemos dicho que la merienda debe entregarse a quienes son los destinatarios, que son los niños, y en estos momentos no debe estar ligado a la presencia física en las escuelas donde los niños y la sociedad en general pues está corriendo un riesgo muy grande. Debería ya de tomarse una decisión de entregar directamente la merienda a los padres de familia, al menos mientras dure este periodo pues de clara emergencia, aunque no se quiera reconocer. Noticias 12, Anduriña Ortiz.